Una balacera más se generó en Lago Hurón y Lago Guadalquivir en la colonia Agua Azul, en el municipio de Neza. Muchos curiosos llegaron hasta este punto a observar qué era lo que sucedía. Observamos patrullas, elementos de seguridad pública platicando, pues era el cuerpo sin vida de un hombre que fue abatido a tiros a las afueras de una tortillería. Le dispararon en tres ocasiones, dos en la cara y una más en el pecho, lo cual trajo como consecuencia que perdiera la vida en cuestión de segundos. Llegó una ambulancia de Neza que nada pudo hacer por este hombre y según algunos curiosos llegaron dos sujetos, le dispararon en tres ocasiones, subieron a un vehículo y huyeron de este punto. Llegaron los servicios periciales a realizar el levantamiento del cuerpo y realizar también las primeras investigaciones. muchos elementos de seguridad pública en este punto simplemente observando en lugar de realizar un cordón y tratar de dar con los delincuentes, con los agresores, con las personas que le dispararon en varias ocasiones a este joven. Servicios periciales escondiendo el trabajo de investigación, inclusive con una camilla y rota tratando de subir el cuerpo a la ambulancia fúnebre. Es deplorable ver cómo trabaja servicios periciales de Neza y también los elementos de seguridad pública municipales y estatales. En lugar de ponerse a rastrear, a investigar, a realizar un cerco para dar con estos agresores, pues no, ahí platicando con las armas en mano, observando qué es lo que sucede. Minutos antes habían matado a otro joven muy cerca de este punto. También le dispararon en varias ocasiones y no hubo personas detenidas ni en el primer ni en el segundo evento. Lamentablemente, pues no hay una labor de investigación de estos cuerpos policíacos en el Estado de México. Descansen en paz. Con imágenes e información, Jorge Becerril.